Despierta reina de amor Despierta reina de amor Despierta reina de amor mi querida, mi adorada, mi pelita, te canto a la madrugada al amanecer, te canto a la madrugada al amanecer, ingrata que ya sea el alba y así seré. Sin pesares ni quebrantos que dice usted, antes que toque la diana y así seré, cantando a la mañana que dice usted, para verte me levanto y así seré. No te duermas, mi querida, mi adorada, mi pelita, te canto a la madrugada al amanecer, te canto a la madrugada al amanecer, ingrata que ya sea el alba y así seré. Música Yo te amé porque creía que también me amabas tú, dulce aroma de mis sueños, esperanza única luz. Eres ángel que en la noche, agarrante al limpio azul, desde el cielo transparente, tan hermoso como tú. Música ¿Por qué dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón? Música 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 De las aulas el murmullo, son suspiros deseador, vivo fuego que en el alma, tu mirada, tu mirada me prendió. Son tus ojos noche y día, luz y sombra un tiempo son. Música 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 Si me quieres, ¿por qué me martirizas? Al extremo de hacerme soy osal Hoy me amas, mañana me abandonas No es así como yo te puedo amar No es así como yo te puedo amar Será imposible que me digas que no sufra Al contemplar la luz de tu mirada Y a verte así tan pareda y helada Y voy tranquilo y con deseos de llorar Ya se acabó la dicha para mí Mis ojos se cansaron de llorar Que sigo yo la vida para ti Amante que jamás olvidarás Y dime ahora que más te puedo dar Y dime ahora que más te puedo dar Me estoy muriendo de a poco, se me ahoga el corazón Llorando paso la pena, clamando por tu pasión Cariño, cariño que nace no muere, me paso pensando en ti No quiero morir, no quiero morir, mi vida No quiero morir, mi vida, si te hayas lejos de mí Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, dices que, dices que te vas mañana Mi vida, y por mí, y por mí te fueras hoy Mi vida, y por mí, y por mí, y por mí te fueras hoy Mi vida, no quiero, no quiero llorar ausente Mi vida, en brazos, en brazos de otro querer Mi vida, y por mí, 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 y por Para qué quiero la vida, mi vida lejos de ti, siempre aprende quererte, mi vida y hasta la muerte. Tu boca, mi negra, linda, y los juntos iniguales, pues el beso de la soltera no se puede comparar. Hay besos que son muy lindos, hay otros que son sabrosos, por el beso de las dudas y las casadas yo voto. La vida, el beso, el beso de una soltera, la vida no es como él, no es como el de una casa. La vida no es como él, no es como el de una casa. La vida, porque la, porque la mujer es un dueño, la vida tiene la, tiene la boca salada. La vida, el beso, el beso de una soltera, la soltera, la vida no es como él, no es como él. Porque no tiene engancho, la vida, la pobrecita, la soltera y la triuda, la vida duerme en solita. La pobrecita, sí, la vida que yo me ofrezco, acompañar la triuda, la vida y el de un muerto. Si se vive en solita, la vida es la viudita. Las morenas son muy buenas, amables y cariñosas. Las morenas son muy buenas, amables y cariñosas. Todas se hacen de cosa buena, tinaíta de mi diosa. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. También se suele quemar con su propia leña el monte. Morenita, te hizo el cielo para mi recreación. Morenita, te hizo el cielo para mi recreación. Por eso tus lindos ojos, me han robado el corazón. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. También se suele quemar con su propia leña el monte. A mí me gusta un moreno que no se ponga celoso. A mí me gusta un moreno que no se ponga celoso. Que merece un corazón que el perito y no de a poco. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. También se suele quemar con su propia leña el monte. Moreno pintará Cristo, morena la magdalena. Moreno pintará Cristo, morena la magdalena. Moreno es el ser que adoro. Viva la gente morena. Allá va, cielo, va, cielo, cielo, cielito del horizonte. Allá va, cielo, va, cielo, cielo, cielito del horizonte. También se suele quemar con su propia leña el monte. Allá va, cielo, va, cielo, cielito del horizonte. De conquistar los amores y desechar la venganza. Cielito, sí, ay, ay, ay. Cielito, cielito, sí. Cielito, cielito, no. Cielito, 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 cielito. Pudiera negra tirana, yo te quisiera tener, en los antros de mi alma, cielito sí, ayayayay. Cielito, cielito sí, cielito cielito no, quien te quiere más que mi, quien te quiera más que yo, cielito de mis amores, no llores mi alma, no llores no. Pudiera negra tirana, yo te quiera más que mi, quien te quiera más que mi, quien te quiera más que mi. Como me sois parecidas, a las flores que yo amé, como me sois parecidas, a las flores que yo amé. Que son violentas dormidas, regadas dulce de río, con dos gotas de rocío, y una lágrima de amor. Flores que en mi alma nacieron, en mis horas de bonanza, yo nací amando a esperanza, y el tiempo las marchitó. Yo nací amando a esperanza, y el tiempo las marchitó. Esas violetas dormidas, regadas dulce de río, con dos gotas de rocío, y una lágrima de amor. De vuélvenme las violetas, las que te regalé yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero que guardes ni un recuerdo de este amor? ¿Por qué no quiero que guardes ni un recuerdo de este amor? Esas violetas dormidas, regadas dulce de río, con dos gotas de rocío, y una lágrima de amor. Con dos gotas de rocío, y una lágrima de amor. Paloma en que yo me fijé, paloma que no se escapa. Paloma en que yo me fijé, paloma que no se escapa. Que donde pongo la vista, que donde pongo la vista, pongo la perdigo nada. A la cuarta jota, de las serranitas, y de las chilenas, niñas tan bonitas. Oye mi paloma, levante canción, porque son más dulces que un beso de amor. Paloma que ya te escapas, vuélvete a tu palomar. Paloma que ya te escapas, vuélvete a tu palomar. Que aunque vueles muy arriba, que aunque vueles muy arriba, con mis tiros vuelo más. A la cuarta jota, de las serranitas, y de las chilenas, niñas tan bonitas. Oye mi paloma, levante canción, porque son más dulces que un beso de amor. Cuando vendrás a mis brazos, para yo estrecharte en ellos. De tanto a guardar los pobres, de tanto a guardar los pobres, se van a quedar abiertos. A la cuarta jota, de las serranitas, y de las chilenas, niñas tan bonitas. Oye mi paloma, levante canción, porque son más dulces que un beso de amor. ¡Olé! Brindo, dijo un jardinero, por la azucena y jazmín. Todas son lindas flores, que embellecen el jardín. Rosas, rosadas, violetas, clavelinas tan bonitas. Para usted, mi caballero, este ramo es margarita. ¡Pero qué lindo recita comadrita Inés! Mi vida para amar, para matizar un ramo. Ahora sí, ahora sí, ahora no. Busco flores por doquier. Mi vida y a su ser, a su escena y margarita. Ahora sí, ahora sí, ahora no. No sacas ni ni clave. Ahora sí, ahora sí, ahora no. No sacas ni ni clave. Canta y no llores. Canta y no llores, sí. Ahora sí, vamos cantando. Me sobró un ramo de flores. Ahora sí, me estáis amando. Hace lo que te digo. Ahora sí, vente conmigo. Música Brindo por tus ojitos que un día me cautivaron Yo lo digo sin enojo y quisiera que a mi antojo estuvieras a mi lado Y brindo por la alegría de seguir enamorado Y brinda tus ojos, tus ojos morena viven Y brinda un día, un día muy de mañana Y brinda un día, un día muy de mañana Y brinda creyendo, creyendo que te veía Y brinda un día a través de una ventana Y brinda tus ojos, tus ojos morena viven Sus ojos en batalla, mi vida va desviando Y el amor es el jefe, mi vida que va mandando Y el amor es el jefe, mi vida que va mandando Y le va mandando sí, mi vida por compañía Y le va dando guerra, mi vida y al alma mía Brindo por tus ojitos, mi vida tan re bonito Salud, compadre, saludo Salud, compadre, saludo Salud, compadre, saludo Vamos, querido Salud, compadre, saludo Salud, compadre, saludo Salud, compadre, saludo Gracias.